Are you ready? Nene Palo Nene Palo Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche El boliño de plata Pum, el otro revienta Que no acabe la noche Que llega la fiesta La noche era en la barra Ni que era todo así Hasta ahora todo el mundo Las palmas arriba